Lograr que los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales desarrollen mediante el sano esparcimiento habilidades que les permitan insertarse en la sociedad es prioritario en la provincia de Granma. Organizadores del Proyecto Internacional de Gastronomía de Bayamo Ambigú, el Proyecto de Desarrollo Local Amigos por la Esperanza, y empresarios de las MIPIMES del territorio, de conjunto con organismos e instituciones del Estado, se unen una vez más para regalarles una mañana diferente junto a la familia. Se crea un espacio donde el niño, adolescente y adulto muestra todo su potencial, muestra sus habilidades en estas áreas. Y nos vamos a abrir un poco más, nos vamos a abrir también al talento artístico, al canto, al baile, a las artes plásticas. Se preparan los niños y adolescentes y después muestran sus habilidades. Nosotros lo que queremos es que se sumaran más amigos, contamos que este proyecto no fuera nada, si no fueran esa cantidad de amigos emprendedores, amigos naturales, personas de cultura, de otras ramas del sector estatal también. Los juegos, las canciones y las competencias gastronómicas son solo el pretexto para que los infantes encuentren un espacio en el que puedan sociabilizar y demostrar sus conocimientos. Los artistas vallameses son parte indispensable de la celebración. De la HS, de la Unidad de la Guerrilla de Teatreros, que es un proyecto de nuestra provincia que tiene tanto amor repartido por más de 32 años y el guiñol pequeño príncipe, por esa afinidad que también tenemos en áreas especializadas del desarrollo y las capacidades de estos niños. El proyecto Amigos por la Esperanza trabaja sin descanso por mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con discapacidad. Con solo un año de creado, pretenden llegar también a las zonas intrincadas. Espacios como este se agradecen siempre por la familia. Por darle una oportunidad más a nuestros niños de integrar la sociedad, de integrar varios proyectos, de salir a la luz. Es una esperanza para nosotros, para ellos, verlos como un ciudadano más incluido en esta sociedad. Los niños necesitan eso, porque yo les paso de ellos, a ellos les gusta divertirse, a ellos les gusta salir y nosotros no tenemos donde llevarlos y al menos este proyecto está súper, súper bueno. Momentos de alegrías que permiten que los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales no pierdan nunca la capacidad de soñar. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.